Quiero felicitar a todas las mujeres antes de comenzar con el día de 8 de marzo, el Día de la Mujer Internacional. Y sin falta deseo a todas las mujeres lograr sus éxitos, luchar por un futuro mejor como lo siempre estamos haciendo las mujeres. He comprobado también por mi vía que tengo todo correcto. Aquí tengo YouTube por si hace falta responder YouTube. Y vamos a comenzar. Voy a abrir la presentación que la he preparado hoy por la primera vez desde hace tiempo. Pude cargar el archivo. Entonces, ahora sí estoy lista para comunicar de forma cómoda. Vale. Espero que todos se están viendo en mi pantalla con la presentación. También me confirmen, por favor, si esto está bien. Y voy a seguir. Vale. Entonces, hoy es el día 9 de marzo. Estamos ya comenzando el marzo y seguimos adelante y nunca para atrás, como decimos. Y aquí os estoy invitando a participar en la presentación de nuestra plataforma socio-financiera de crowdfunding de Skyward Community. Somos la comunidad internacional, una comunidad donde participan más de 600.000 personas, son socios. Hay socios que son solo apoyando el proyecto y hay otros socios que son líderes activos que están ayudando a trabajar sobre el proyecto y ayudando día a día a ofrecer más información sobre el proyecto. Entonces, estas presentaciones están dirigidas a todo el público para ayudar con la actualidad, para ayudar con la información adicional y también para responder vuestras preguntas. Así que os estoy invitando a seguir la presentación y en la final de la presentación van a tener la oportunidad de recibir las respuestas, por supuesto, las que yo pueda responder. Entonces, soy Ana Dorosh, Community Manager de nuestra comunidad para el público de Habla Hispana. Un saludo para todos desde aquí, desde Barcelona, desde España. Y recuerdo que pueden comunicar conmigo, los que conocen estoy en los canales oficiales de nuestra compañía o bien también en la final de la presentación dejo mi contacto de email. Aparte, saludo para toda la gente que no pudo estar en esta presentación de manera presencial. Desde aquí también os envío los saludos. Desde 2020, soy líder activa de nuestra comunidad y sigo con la compañía con mucho gusto y alegría, ya que no hay mayor proyecto en el mundo como este y no hay mayor comunidad como nuestra en el mundo entero. Soy coach y speaker de Escobar Community, certificada y de profesión, estoy licenciada en finanzas. Esta es mi breve presentación. Recordaré para todos que nuestra filosofía del proyecto que estamos ofreciendo es básicamente muy verde, sobre protección de medio ambiente, pero a través de tecnología. La filosofía de nuestra compañía, de compañía y tecnología USD, es que el transporte debe ser la solución y no el problema, no la fuente de los problemas. Y por esto, el transporte de Unisky Stream Technologies además está ofreciendo las soluciones tecnológicas de transporte, en transporte de pasajeros, en transporte de mercadería, de carga, en las ciertas alturas. Ya que es el transporte de segundo nivel, como lo llamamos, sobre el suelo. Ya veo que hay conectadas las personas que están saludando. Saludos para Honduras. De J.C. Marqués. Hola, hola. Desde aquí. Entonces, el tema está en los puntos importantes de cómo se desarrolla la tecnología. El socio que ya está con nosotros desde hace tiempo sabe que tenemos el plan de desarrollo de la tecnología del proyecto diferido en 15 etapas. Y durante el desarrollo de la tecnología se cambian las etapas, se cambian las condiciones para los socios y a cada etapa hay unos trabajos asignados. Y, como pueden observar en esta diapositiva, estamos ofreciendo el desarrollo, comenzamos el desarrollo de la tecnología a través de los fondos, el fondo nuestro, desde 2015. Antes de 2015, la financiación y los trabajos que estaba realizando el ingeniero Anatoly Initsky lo estaba buscando por su propia vida. Y, entonces, desde 2015 es cuando pudo hacer esta tendencia de desarrollo mucho más efectiva, mucho más alta, mucho más rápida, gracias al apoyo de todos nosotros, los socios de Skyward Community. Y, entonces, hemos financiado la etapa de la tecnología, hemos financiado la etapa de las primeras construcciones de los parques tecnológicos en diferentes países, por cierto. Luego, ya comenzamos con la producción de nuestra propia tecnología de los coches eléctricos o, como lo llaman, trenes eléctricos de segundo nivel. Y, pudimos ya demostrar estos coches en movimiento sobre las vías en los parques de demostración y prueba. Ahora estamos en la etapa de implementación de tecnología y trabajamos sobre esto. Igualmente, hay unos trabajos que realizar para pasar ya a la última etapa, a la etapa decimoquinta. Ahí, con la etapa decimoquinta, concluiremos el desarrollo del proyecto y vamos a disfrutar del pleno implemento de la tecnología en diferentes países. Aquí, ¿qué es lo que yo quería ofrecerles? Muchas preguntas veo por los chats y a mí también me están enviando muchas preguntas de dónde buscar la información. El socio registrado en sí sabe que tenemos mucha información en nuestro despacho de socio. Siempre estamos publicando todas las noticias más importantes, los extractos, todos tienen acceso a ello. Pero, si quieren buscar más información, si quieren tener más información en otro formato, por supuesto, os estamos invitando a buscar la información más amplia, tal vez, o más precisa en este recurso. Este es el recurso más importante de nuestra empresa, de nuestro proyecto, ya que la compañía Skyboard Community es el socio estratégico mayorista de apoyar en la financiación de todo lo que estamos haciendo sobre el proyecto de transporte de hilos. Entonces, os invito a todos, tomar el tiempo, entrar en esta página y estudiarla. Aquí pueden encontrar mucha información útil y también tener muchas respuestas a muchas de las preguntas que pueden tener. Con la portada, ya estáis observando claramente cómo han grabado unas partes de las pruebas en ambos parques. Uno de los parques está en Bielorrusia, que es esta pantalla, donde está todo el verde. Se ve que es un clima central y otras grabaciones, donde está cubierto todo de arena y no nada parece ser verde, pues es Emiratos Árabes Unidos. Cuando están navegando por esta página, si bajan, pueden sacar los datos. ¿Cuántas personas trabajan sobre el proyecto o participando? ¿Cuántas soluciones desarrollamos durante estos años? ¿Qué son los componentes estratégicos? De hecho, la página está en inglés y ruso. Pero, como somos empresa internacional, entendemos que tal vez no todos comprenden estos idiomas. Invito a usar la opción de autotraducción por Google Chrome. O, u otro navegador que estáis acostumbrados a navegar, tal vez tiene también esta función. Entonces, ya tenemos aquí, en este momento, la información en español, gracias a Google Traductor. También se entiende claramente qué es lo que dice y de qué va. ¿Sí? También explican cómo funciona la tecnología para las personas que por la primera vez se conocen esta información. Aquí pueden enseñar a estas personas, usando su móvil incluso, cómo es. Y explican cómo son los puntos de anclaje, las estaciones de anclaje, las vías, en qué altura, etcétera, etcétera. Pueden conducir nuestros coches y aquí claramente enseñan que hay vida por debajo de la vía, totalmente normal y corriente, como la ven ahora. Y este transporte no influye de ninguna forma en molestar a la vida que está pasando en el suelo, ¿sí? Luego pueden aprender de las ventajas de tecnología también desde aquí. Hay un recuento y también las explicaciones a qué se debe. Ventajas de la tecnología también la pueden aquí ver en diagrama, muy cómodo, cómo son los costos capitales en millones de dólares sobre un kilómetro. Y observarán más o menos cómo es el costo en general del transporte en el mundo para implementar monocarriles, transportes ferroviarios, teleféricos, metros, tranvía de alta velocidad, transporte ferroviario de alta velocidad y cómo está en relación a esta tecnología si implementase en Estados Unidos. Y desde aquí pueden observar que el metro es uno de los transportes más costosos. Pueden ver también, comparar las velocidades, nuestra tecnología con dado sistema. En azul, en diferentes colores, como pueden ver, están haciendo las comparaciones y también la comparación de la capacidad de carga. Entonces, una amplia instrucción, explicación es solo en la portada, pero hay más apartados. Pueden ver justo sobre el transporte urbano, qué se ofrece, cómo puede mejorar la movilidad, qué oferta hay, las ventajas, soluciones, etc. Elementos clave de tecnología. También este apartado es muy interesante. Lo explicamos en varias presentaciones. Porque muchas personas, por la primera vez viendo la tecnología, no entienden cómo un riel puede soportar la carga. Pues aquí, en esta página, se explica que este riel no es un riel básico y clásico, sino que es un riel especial que dentro lleva un relleno especial. Que normalmente son cuerdas pretensadas y con un relleno especial. Además, aquí, básicamente es el corazón de la tecnología, que también tiene muchas ventajas sobre un riel básico. Aquí incluso estamos hablando de disminución de ruido que puede proceder. Que saben muchos que rieles es cuando un transporte va por los rieles, el ruido que procede es muy notable. Se escucha muy lejos. Aquí se explica también sobre la tecnología, cómo funciona, pueden aprender. Entonces, hay presentaciones en video, otra vez explican sobre las ventajas. Y también este apartado que a mí me encanta. Os hago aquí mucha anotación. Que entren y fijen sobre las comparaciones con diferentes modos de transporte urbano. Por ejemplo, un transporte nuestro y otro teleférico. Ya que sin conocer mucha información, una persona siempre nos está diciendo Ah, es un teleférico. Ah, es un teleférico. Sí, muchos comparan con teleférico. Pero no lo es, ni de cerca. La única cosa que tienen en común es que estos transportes se encuentran sobre el suelo. De ahí ya está acabada la comparación. Entonces, aquí ya pueden ver cómo son las diferencias, qué velocidades puede desarrollar cada uno de estos transportes, qué son gastos, capitales para implementación de tecnología, capacidades de carga. Pues, fíjense, hasta 50.000 personas por hora. Y aquí 2.000 pasajeros por hora. Entonces, la ventaja está a la vista. Longitud de la pista en teleférico no puede superar 10 kilómetros y en nuestro sistema es ilimitado. Igual como más ventajas de nuestra tecnología que puede girarse y también es un transporte no tripulado. En cambio, el teleférico tiene un motor que está impulsando el movimiento por cuerda y cabina. Y las estructuras de vida, la durabilidad. Entonces, también mucho que ver aquí en esta parte, donde nuestra compañía está garantizando que la estructura de la vía puede funcionar desde 50 hasta 100 años. Y materia rodante 25 años, donde el teleférico requiere un reemplazo completo cada 6-8 años. Y aquí pueden ver más comparaciones. Nuestro transporte de carga o transporte de carga convencional. También lo mismo. Pueden ver la comparación aquí. Abierta también amplia. Y otro tipo de teleférico. Teleférico de carga y nuestro complejo de transporte para transporte de mercancías. Muchísimas, muchísimas cosas interesantes, datos interesantes que pueden estudiar aquí. También pueden aprender sobre la historia de desarrollo de la tecnología. Aquí nosotros nos encontramos con la primera foto cuando por la primera vez colocaron el primer material rodante de la tecnología de Anatoly Yunitsky. Y aquí mismo lo estamos observando. El desarrollador, el ingeniero, el ingeniero de esta tecnología y constructor general ahora de empresa. Pueden ver el historial. Pueden ver cómo se fue desde 2015 hasta el día de hoy prácticamente. Toda información en fotos. Documentación, fichas. Aquí pueden aprender. Una tecnología, una infraestructura de transporte no pueden hacerse en un día y crecer y desarrollarse y construirse en dos años. Es imposible. Entonces, aquí estamos observando trabajo de muchos años. Ya que os he mencionado que el apoyo fuerte a la tecnología comenzamos en 2015. Antes de 2015, Anatoly Eduardovich estaba aprendiendo, trabajando sobre el proyecto desde 1978. Luego, aprenden del equipo, quien trabaja en la compañía, incluso. Aquí hay unas preciosas fotografías de las oficinas, cómo trabajan las personas, cómo es el entorno. Y además, esta imagen que es muy preciosa, muy especial, que adoro mucho, ya que estas son las plantas vivas en una mesa. Si estáis observando esto, no son las plantas artificiales. Y pueden conocer los datos sobre las personas clave de esta compañía. Por supuesto, aquí está Anatoly Eduardovich Unitsky, su esposa, Nadieza Kosareva, que es directora general. Además, supervisores más importantes que trabajan ya muchos años con Anatoly Unitsky, aportando sus conocimientos. Y no paran de trabajar, son unas de estas personas, ya las conozco en persona, gracias a las oportunidades que he tenido para viajar a Minsk. Y ver la oficina nuestra, de Minsk, sin tecnologías, en misma Bielorrusia. Luego, pueden conocer cómo trabajan las oficinas de diseño, también. Una información interesante. Entonces, en total, comprenderemos que todo el equipo es un capital importante humano, que siempre buscan a los mejores para trabajar en esta compañía. Están ayudando en conseguir los excelentes resultados de su trabajo, los cálculos, lo que es necesario para sacar el perfecto producto en el mercado. Aquí, en esta página, entonces, apartado de la página, van a ver aún más información. Van a ver diferentes certificados. Aquí, unos datos sobre cómo funciona la certificación, cómo funcionan las gestiones y cómo sacan los certificados. Y que la empresa pasa cada año, anualmente, la auditoría financiera. Y todos los documentos aquí los tienen en espacio abierto para ofrecer a la gente que los necesitaría. ¿Sí? Y, por supuesto, no hace falta hablar que es muy importante este apartado, que sí, que es súper mega importante para la gente que quiere estar al día. O sea, cómo se sigue desarrollándose la compañía. Pueden observar diferentes también trabajos escritos sobre la tecnología. Aquí, por ejemplo, cuando Oleg Zaretsky visitó España. Oleg Zaretsky es el CEO de USCAI Transport en Emiratos. Es de la oficina de Emiratos, en Sharjah exactamente, se encuentra en Dubái. Y luego, más materiales, más publicaciones, más referencias. Muchísimas cosas que yo creo cada buen socio tiene que aprender. Y luego, están hablando, también aquí hay un apartado sobre patentes. Aquí está traducido mal por autotraductor, pero abriendo ya pueden ver que aquí se habla sobre el parque tecnológico. En Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, cómo se fue la construcción, cómo están construyendo, cómo son los hechos. Ahora nos encontramos con estas estaciones acabadas y en la espera de realizar las próximas pruebas, muy importantes. De hecho, las pruebas van a ser sobre la velocidad de 150 kilómetros por hora, con un transporte especial que han desarrollado para enseñar al comprador el potencial y las ventajas del coche diseñado, que tiene una visión de 360 grados. Es lo que permite la tecnología nuestra hacer, ya que se mueve el transporte sobre el suelo, entonces ahí están aprovechando del todo para que el pasajero tenga las mejores vistas durante su viaje y menos cero estrés, como pasa en otro tipo de transporte que estamos usando. Aquí he parado sobre una imagen que a mí me encanta y creo que cualquier persona puede detenerse cuando está de paso por aquí para ver y observar esta belleza. Es la casa ecológica que está en el territorio del Parque de Desarrollo y Tecnología en Sharjah y es la casa realizada de madera, única casa de madera que hay en todos los Emiratos Árabes Unidos porque está prohibido construir las casas de madera. Entonces, Anatoly Unitsky se llevó esta responsabilidad para enseñar a este país que sí, que puede existir esto y os digo de verdad que toda la gente que son especialmente residentes de Emiratos Árabes Unidos se quedan muy, muy impactados con esta imagen en su país. Además, con esta vegetación que hay alrededor de casa. Es impresionante. Esto es dentro de la casa ya también. Entonces, hay inteligencia y ingeniería no solo en el transporte sino también en el uso de transporte y en cómo podemos ver nuestro futuro con este transporte. Bien, espero que con esta parte ya os he motivado a abrir esta página, estudiarla y buscar información que os guste. Aquí además hay buscador con el que pueden navegar por la página y hay apartado de preguntas más frecuentes. Sí. Vamos a abrir alguna ahora. Por ejemplo, es posible que la fuente de alimentación de tracción falle a alta temperatura y aquí pueden observar cómo es la respuesta. ¿Dónde se encuentra el transporte durante el tiempo de inactividad? También hay una respuesta. Entonces, lean Aprenda. De aquí voy a cerrar la página y seguir con la presentación. Una de las preguntas muy comunes que están haciendo muchos socios, mucha gente que no son socios solo por curiosidad que preguntan, ¿y por qué la tecnología USD consume menos combustible? Ya que hay muchos datos por los cuales la tecnología en sí consume menos dado que está en el segundo nivel, dado que está sobre el suelo. Entonces, aquí os doy esta respuesta que la recuerdan y la usan en el momento de esta pregunta curiosa. Entonces, todos sabemos cualquier conductor, yo también soy una de las conductoras, y hoy en día es un asunto aún más interesante, se pone que cuando más es la velocidad, mayor es el gasto en combustible, mayor es el consumo por el efecto pantalla, por supuesto. Y también, como no hay entre el coche y el pavimento una distancia suficiente para pasar el aire, pues esto se hace un efecto pantalla. Entonces, y aquí hay unos datos que a 60 kilómetros por hora un coche consume un 30% y a los 300 kilómetros por hora son tres veces más que consume un auto. ¿Qué pasa cuando subimos el coche mismo, pero al segundo nivel, sobre el suelo? Se cambia el coeficiente de resistencia aerodinámica. Y estos son los cálculos exactamente naturales como los hay hoy en día. En la imagen es el coche Bugatti Venom, que se considera hoy en día el coche más rápido, pero fíjense la coeficiencia de resistencia aerodinámica de este coche, es de 0,4, donde cuando hablamos del desarrollo de Unisky Stream Technologies, este índice ni siquiera llega a 0,1 y Anatoly Dohertovich aún sigue trabajando para sacar el número menor de que aquí está indicado, menor de 0,065. Entonces, si un coche consume menos, es porque hay una tecnología diferente. Y gracias a esta tecnología, pues se aplican las reglas donde no tienen que pagar tanto por alto consumo del combustible aplicado. Algo está pasando con mi cámara. Estoy arreglando este momento. Espero que funcione. Bien, vamos adelante. Os invito a visitar esta página nuestra de nuestro YouTube, donde pueden ver las preguntas clave. Escaneando QR Code pueden observar las respuestas, escuchar las respuestas que da el ingeniero diseñador general sobre las cuatro preguntas clave. Si está preparada la empresa para implementación de los proyectos específicos. Cómo evalúa el valor actual de mercado de USD. Si habrá EcoFest en 2023 y si podrá superar la empresa la crisis económica en el mundo. Y si está seguro el mismo diseñador general del éxito de la empresa USD. Aquí, por favor, visitando esta página pueden tener estas respuestas y os puedo decir que incluso más. Ha pasado algo con mi video, no sé qué ha pasado. Bueno, a veces el internet falla. Voy a intentar solucionar el problema. Ahora sí, por fin. Hola, hola de nuevo. Entonces, os comento que escaneando este código QR pueden recibir las respuestas a estas preguntas y demás dudas. Porque el Anatolio Iniski cuando está respondiendo a una pregunta puede dar las respuestas a más preguntas. De más información da. Ahora os quiero decir una frase que dijo Alexis Sujodov, nuestro representante de la Junta Directiva. Nosotros, como comunidad, como empresa que está apoyando esta tecnología, apoyando este proyecto, no podemos permitir que se produzca ninguna deslaceración porque tenemos asumida demasiada responsabilidad. Y personalmente no conocemos, no conoce Alexis Sujodov otra tecnología con tan compleja infraestructura de transporte que puede que pueda convertirse en la base de una nueva industria. Y que en el futuro puede salvar no solo el medio ambiente. Nosotros tenemos esta responsabilidad de ayudar a financiar esta tecnología, ir hasta el final para ofrecer al mundo un otro nuevo estilo de la vida. Y en el caso de tecnología UST, Unitski Stream Technologies, mi ingeniero ni su equipo no tienen ninguna oportunidad de cometer al menos mis pequeñitos, chiquititos, como lo llamarán, errores. No pueden permitirse ningún error y es la responsabilidad de Unitski Stream Technologies. ¿Por qué? Cuando hay algún problema, cuando hay algún error, puede que juguemos con las vidas de muchas personas. Y no se puede permitirse esto. Y esto se comprende perfectamente todo el equipo de Unitski Stream Technologies. Entonces, tenemos este pacto. Unitski Stream Technologies trabaja bien y nosotros también trabajamos bien. Pero tenemos diferentes herramientas para trabajar, como si fuera así. Ellos trabajan, nosotros financiamos sus trabajos. Y todo se inicia con una persona. En este caso, el proyecto se comenzó con una persona como Anatoly Unitski, que es el ingeniero, que es un socio de ONU, que es una persona que escribió más de 40 monografías, muchos trabajos, tiene patentes y diferentes proyectos en los que ha participado. Hemos participado en dos proyectos de ONU. Y en nuestro caso, todo comienza con una persona, que son los directores nuestros que crearon, los miembros del comité directiva que crearon el fondo. Y comenzaron a crear nuestra comunidad Skyward Community. Ya que todo comienza con la relación entre las personas que están unidas en la comunidad. Y aquí os estoy enviando este gran saludo desde Xarjá. El mes pasado estuvimos los socios de Skyward Community, los ganadores del concurso de oro. Aquí estáis observando a nuestro coordinador regional, Elmer Herrera, de Colombia, Natalia Ivanova, coordinadora regional de España, Alexis Suhodoyev, que es miembro del comité directivo, yo, Anna Dorosh, que soy community manager de la compañía, Eugenio Kudryashov, que es director y también representante de junta directiva de Skyward Community, esta es una socia, una líder muy grande, desde Kyrgyzstan. Y Oleg Tarasov, que es un líder bielorruso, pues nos ayudó a levantar la bandera de República Dominicana. Entonces, todos nosotros tenemos el deber, lo que he dicho, ayudar a financiar la tecnología. Y recuerdo para todos los socios que aún no han aprovechado bien la promoción de Faces of the Future, una promoción muy grande, muy importante, muy interesante, pues aquí tienen solo un día para ya cerrar su primer pago, por ejemplo, si es un paquete a cuotas, o pagar de una vez. Y obtener su propio holograma, que se instalará en el Museo de Bielorrusia. Y ya hay unos hologramas instalados de los socios que han realizado sus hologramas en el parque. Yo no pude ver la mía, pero la próxima visita, cuando voy al parque este, pues espero ver mi holograma. Y la ventaja de este paquete es que obtienen una gran cantidad, casi medio millón de las participaciones por 5.000 dólares, que es una promoción muy interesante para el socio que quiere conseguir metas grandes y tener un capital importante para su futuro. Con él, donde entendemos que cuanto mayor capital tenemos, mayor, luego vamos a tener, mayores ganancias vamos a tener en futuro, como socios inversores. Y esta es la fotografía conmemorable, cuando nos sacaron la foto a todos los ganadores que llegaron a Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, la mayor parte eran los socios de Vietnam. Pero la memoria está aquí, que estamos con Anatoly Yunitsky y en el fondo de la estación de anclaje ya acabada. Bueno, está a punto de acabar. Y esta es la estación que va a ser función clave sobre la prueba de velocidad de 150 kilómetros por hora y va a ser un elemento clave para certificar la infraestructura de transporte de hilos en este tipo de infraestructura para implementarse en los proyectos que están esperando cuando declararemos con un documento que sí, que la tecnología puede desarrollar 150 kilómetros por hora. Además de hacer estas fotos en el parque, también visitamos Dubái y recibimos varios premios. Unos de los premios eran las insignias para cada socio. Yo aquí tengo la mía, de la ganadora. Y quería hablaros en esta presentación sobre esto porque estos son los detalles que puede recibir un socio activo que está apoyando fuertemente y trabajando sobre ayudar al proyecto a desarrollarse. Y nos entregaron con estas cajitas donde se escribe que es un regalo de la compañía realizado en plata. Esta insignia está realizada en plata y es un certificado nominativo. Lleva mi nombre, lleva los números y entonces el pasaporte de nuestros regalos que lo hemos luchado y por supuesto no ha sido fácil ganar pero lo conseguimos los ganadores de oro. Así que os estoy invitando si aún no estáis participando activamente preguntar a su invitador cómo se puede hacer y os ayudamos. Entonces, aparte, en este año a los socios les espera celebrar el cambio de etapa, celebrar la EcoFest y también la compañía anunciará sobre un nuevo producto que vamos a poder ofrecer a nuestros socios. Por supuesto, va a ser un producto ecoamigable y muy especial. ¿Qué os gustará? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros nuevos socios y a los socios ahora, los que están participando en la comunidad y aún no saben bien la información, o tienen algunas dudas sobre el proyecto o sobre nuestra empresa? Abrimos la plataforma de educación y adaptación para nuestros socios. Os invito a todos a estar en la plataforma a registrarse mientras se puede. De hecho, para todos los socios de Skyward Community va a ser siempre accesible el registro en esta plataforma de manera sin pago, gratis. Solamente van a añadir más adelante cursos que algunos tal vez van a ser de pago. Pero ahora aprovechen el momento que todo es gratis, entren en la plataforma y aprenden. Ya tenemos primeros alumnos en nuestro, como lo digo, instituto. Hay curso que están haciendo unos socios para aprender una nueva profesión que se llama Tracker. Los socios están haciendo el aprendimiento y luego la compañía elige entre ellos a los mejores alumnos y les ofrece un puesto de trabajo en nuestra compañía en Skyward Community. Tal vez uno de ustedes que ahora me están viendo ya están ahí haciendo este curso. Os invito a registrarse en la plataforma, lo pueden hacer fácilmente entrando por este QR código o por buscar en el navegador esta página web. Graben esta pantalla tal vez para no olvidar cómo se hace y entren. Ya hay tres cursos para la gente de habla hispana. Si conocen otro idioma pueden ver los cursos también en inglés que ahora hay más. Pero vamos a reponer más y más cursos de formaciones para los socios para que tengáis las habilidades muy fuertes y competitivas para trabajar con eficiencia y por supuesto mayor beneficio para sí mismos ya que sabemos cuántos, cuánto más profesionales somos es más fácil trabajar y más fácil conseguir más fondos. De hecho, pueden escribir en el chat si ya están aquí presentes los que ya están usando o ya están registrando en la plataforma. Ahora fijo un momentito en el chat de YouTube. Aquí tenemos a la gente de Honduras, de Venezuela, Guzmán o Lagosman. Diego de Uruguay, saludos. Ramón desde El Salvador, saludos. Emilio Victorino nos está saludando que es un excelente proyecto. Y José Miguel Hernández nos está saludando desde la República Dominicana. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, al menos cinco países ahora en directo. Y vamos a ir acabando con la presentación de hoy. Siempre quiero esperar vuestros mensajes sobre cómo os ha gustado la información, qué es lo que queréis ver y pueden comunicar conmigo todas las redes sociales que tenemos en nuestra compañía, ya que tengo este poder de Community Manager de leer todas vuestras respuestas en diferentes canales. Aquí os estoy invitando a comunicar con nosotros vía Telegram. En Telegram tenemos un canal informativo y además tenemos el canal de chat donde los socios participantes de este canal, no obstante ser socio, solo puede ser participante para saber cómo es el proyecto en este canal. Chateamos, saludamos y festejamos todos juntos ahí. Os estoy invitando a ser parte de nuestros canales en Telegram. También os estoy invitando a nuestro Instagram. El canal, ahora que se hace más y más popular cada día, ahí también ofrecemos información en otro formato. Por supuesto, por supuesto, es un formato visual, sí, muy visual. Y también os digo que hay trabajos que nuestros socios con mucho gusto están compartiendo con sus seres queridos. Porque a todos les gusta ver unos videos cortitos o unas fichas interesantes. Las historias de nuestros socios también las hay ahí. Un bloque que hemos abierto. Entonces, conéctense el Instagram, búsquennos por el nombre SWC.es. ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto, YouTube. YouTube os estamos ofreciendo de manera constante revisarlo. Cada semana tenemos nuevos videos. Y que compartan, compartan la información. Que no se queden solo para sí. Todo lo que hay ahí. Hay mucha información útil. Y la estamos reponiendo. Y nunca vamos a olvidar de renombrar y anotar que son las personas. Es el valor principal de nuestra comunidad. Y nosotros hacemos más grandes y más fuertes gracias al trabajo de cada un socio. Y cuando nosotros hacemos más grandes, más unidos, entonces más objetivos lagraremos y con mayor velocidad. Ya que nuestro objetivo es cuanto antes cerrar el proyecto de transporte de hilos y ser socios, copropietarios de la parte más veloz de nuestro proyecto. Veloz porque tenemos una tecnología que puede desarrollar la velocidad hasta 500 kilómetros por hora. Entonces, ahí es donde está el interés de muchos también a participar. Entonces, si aún no estáis registrados, recuerdo que pueden hablar con los socios que os invitaron a esta presentación. Os guiarán sobre toda la información y el proceso. Os ayudarán a registrarse. O bien pueden entrar en nuestra página web si no tenéis tal persona. Escribir en nuestros chats. Comunicar con nosotros. Nosotros siempre estamos al lado vuestro para ayudar. Aquí estoy yo dos veces. Ya he estado junto, pasando un buen rato con Anatoly Yunitsky, el ingeniero de ser hallador de la tecnología. Y aquí os tengo una pregunta. Fijen, el año pasado recibí de regalo un libro. Que se llama Ingeniero. Ingeniero. Autobiografía de Anatoly Yunitsky. Y este año recibí un libro más. Que se llama Ingeniero del Mundo. También autobiografía de Anatoly Yunitsky. Pero aquí tenemos más artículos en comparar con el libro anterior. La pregunta para todos. ¿Quieren que hagamos las traducciones del libro para seguir conociendo más sobre creación de esta tecnología? Sobre el creador. Si me pasen muchos sí, muchos likes. Entonces voy a tener en cuenta y trabajar en traducir estos libros. Porque no hay edición en español. Solo hay ediciones en ruso. Y una edición en inglés. Ya que son libros únicos. Entonces, socios, os pido a responder esta pregunta. Si os parece emocionante que a mí sí, yo de este libro aprendo mucho. Yo voy a poder ofrecerles a aprender y leer este libro junto conmigo. ¿Qué os parece? Y recuerdo que esta es la frase mía preferida. La decisión que tomen es el futuro. No solo para usted. No solo para la gente que le rodea. Pero sí que para todas las personas y toda nuestra civilización y de nuestro planeta Tierra. Entonces, decidan a favor de apoyar la tecnología. Aquí os dejo, como os estaba diciendo mi email. Ahora, incluso, puedo escribir las preguntas por los chats. Ya estoy viendo todas las comunicaciones. Os puedo responder alguna pregunta. Con mucho gusto. Aquí nos está saludando también Elena Ermolaeva desde España. Y dice, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias, Elena. Me complace. Entonces, si tenéis las preguntas preparadas, las pueden preguntar. Si no, por email las recibiré y responderé. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como siempre, desde aquí, desde España, con todos vosotros. Ana Doros, enviando este gran corazón para todos y cada uno. Nos vemos de aquí en dos semanas. Hago presentaciones cada dos semanas. Chao. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.